Segunda derrota del mensajero, esta vez en casa del Llenerense, el rival directo por la salvación. Michael adelantó a los locales en el minuto 15, ya en la segunda parte. Pirri entró al césped para igualar con este gol, a pase de Edu Sayes. Pero sin tiempo para asegurar el empate, el mensajero encajó el tanto de la derrota. Hora de Juanpe, a ocho minutos del final.